Muy buenas a todos, soy Calazras, destruido por el cansancio de pasarme tres días seguidos paseando por el Gamergy de Madrid, pero reúno la fuerza que me enviáis levantando las manos al cielo para tener este K-Anime News a tiempo. Como siempre, y como ya estéis acostumbrados, ¡comenzamos! Visto lo mucho que gustó el vídeo MMM, tanto el original como el comentario en mi canal principal, y aunque esta no sea una noticia actual, avisaros de que hace unas semanas la misma compañía, Japan Animator, publicó otro de sus cortos, tanto la animación y la temática son diferentes de MMM, pues os recuerdo que muchos artistas trabajan en este proyecto. Pero Carnage, el nuevo corto, está dirigido y diseñado por Akira Honma, el cual trabajó en varios de los capítulos de Death No Coil, por lo que seguramente malo malo no será. Pero no es la única noticia de este alucinante proyecto, pues parece ser que se han propuesto la hazaña de publicar un corto a la semana. El corto que fue publicado este viernes es un homenaje hacia la franquicia Gundam, mostrando cómo fueron animadas las principales escenas de la primera serie de Gundam. Además, de nuevo parece que cobro comisión por hablar de algunos temas en específico. El estudio cara, sin ser este uno de los proyectos de Japan Animator, ha publicado recientemente el videoclip que ya anuncié que prepararían para uno de los temas más famosos de Utada Hikaru, Beautiful World. En este se utilizaron imágenes de las tres películas de Evangelion con alguna que otra edición extra. ¿Vuelve el huevo con sombrero de Anohana? ¿Llegó finalmente la información? ¡No! Pero sí el título de la película. El corazón quiere gritar. ¡Ir preparándoos para las lágrimas! Finaliza el manga Kanshikatsu Nemori Akane, un spin-off de la saga Psycho Pass. El manga llevaba publicándose dos años y terminará este 5 de enero. Nuevos trailers de la nueva película de Dragon Ball van llegando, y de estos podemos sacar algo más de información. Primero parece ser que Freezer no estará solo, sino que traerá sus innumerables tropas a la Tierra. También se muestra que Gohan peleará en Chandal y sin quitarse sus gafas de papá. Muy hipsterel. Y vemos a Goku peleando contra Freezer, pero en ningún momento vemos su transformación. ¿Tendrá Freezer un aparato que impedirá las transformaciones de los Saiyan? Anunciado el título de la tercera temporada de High School de XD, la cual saldrá a emisión el próximo abril, continuando con la adaptación de las novelas desde el quinto volumen, y se llamará High School de XD Born. Y vamos con esas noticias de Naruto que se dejan para el final para causar mayor expectación. Masashi Kishimoto, en otra de sus innumerables entrevistas, comenta que se basó en experiencias románticas personales a la hora de crear la trama amorosa entre Naruto y Hinata, la cual podremos ver en Naruto The Last. Pero por supuesto no es la única noticia, dado que finalmente se dieron pistas sobre el futuro proyecto de Naruto. Al final de Naruto The Last, en los cines japoneses, se mostró una página a color más algunos bocetos sobre Bolt, el hijo de Naruto. Por lo tanto ya está casi totalmente claro que la siguiente saga serán las aventuras del hijo de Naruto. Y hasta aquí el Karanime News de esta semana. Ahora voy a cortar y editar los cientos de mini vídeos que grabé este fin de semana, para tener listo dentro de poco el vídeo de cosplays y el vlog del Gamergy de Madrid. ¡Hasta la próxima!